Te lo contamos todo. Al parecer, Patti Chapoy tiene información oculta acerca de la mamá de Luis Miguel. Así es, Patti Chapoy insinuó que sabe dónde está la mamá de Luis Miguel. Hizo un comentario tan revelador que causó suspicacias entre quienes siguen la trayectoria del famoso cantante. Hola, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bichman. En efecto, Patti Chapoy hizo ver entre líneas con su comentario que sabe cuál es el paradero de, en este caso, Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel. Mada siempre ha sido como una duda, siempre ha sido una incógnita de qué pasó con la mamá de Luis Miguel, que desapareció en la cúspide del éxito de Luis Miguel cuando apenas estaba arrancando en su mejor punto, desaparece su mamá. Razón por la cual Luis Miguel la estuvo buscando tanto tiempo, pero jamás se dio información de qué pasó con su paradero. Unos dicen que ya Marcela se encuentra sin vida. Otros dicen que estuvo de vagabunda mucho tiempo en Argentina, se volvió loca y terminó en un hospital psiquiátrico en el mismo Argentina. Vamos a ver qué fue lo que se dijo. Primero que nada, Flavia Basteri, que es la prima de Luis Miguel, aseguró que su tía Marcela se encuentra con vida y es la persona que se encuentra internada en una clínica médica luego de haber vivido en la indigencia, ¿no? Pero esta afirmación ya fue cuestionada por Lucía Miranda, en este caso, pues quien se ha desempeñado durante varios años como la representante popular del cantante, ¿no? Entonces, en este caso, pues dijo que dejó claro que Luis Miguel sabe que efectivamente su mamá está sin vida, descartando totalmente la versión que asegura que Marcela puede ser la mujer que se encuentra allá en Argentina, en este caso en el hospital clínico, ¿no? Entonces aseguró que el sol posee documentos que contienen la información en dónde se encuentra enterrado el cuerpo de su madre, ¿ok? Entonces, pues bueno, dice, Marcela Basteri está sin vida, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe, me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, que por qué no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel. Vos la conociste, dice, fuiste a verla. Yo te invito a ir a verla después de que pase todo esto y saques tus conclusiones vos. Y bueno, entonces aquí es donde viene el polémico comentario de Pati Chapoy que hizo en Ventaneando. Y dijo lo siguiente, obviamente el papel donde dice en dónde se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri sí lo tienen los hijos. Entonces ahí es como dices, ok, el cuerpo de Marcela, dices, sí falleció, sí está sin vida. Entonces le pregunta a Pedro Sola, ¿tú sí sabes dónde está? Y Pati Chapoy responde, ¿a poco crees que te lo voy a decir? Entonces con esto no confirmó nada, pero sí dio a entender que sabe exactamente el paradero de la madre de Luis Miguel. ¿O tú por qué opinas que hizo este comentario que sigue siendo hasta la fecha polémica? Los fans quieren saber qué pasó con Marcela y ni Luis Miguel ni ninguno de los otros hijos ha dicho nada. Lo más cercano que hemos sabido es lo que dejó la prima y en este caso pues Lucía. Pero seguiremos con esta duda mis amigos, duda que ni siquiera fue aclarada tampoco en la serie de Luis Miguel, pero viene la segunda temporada, así que vamos a ver qué onda. Ahí precisamente termina donde Luis Miguel le dicen en la primera, le dicen a Luis Miguel, ¿qué onda? Sabemos dónde está tu mamá, ve a verla, él la va a ver y se queda impactado. Y es donde no se sabe bien si sí está en un hospital psiquiátrico, si le dieron la noticia que había fallecido, si se pudo despedir de ella, no. Tal vez lo sepamos en la segunda temporada, esperemosla muy pronto. Y pues bueno, esto fue la noticia de hoy, no olvides suscribirte al canal, dale like si te gustó la noticia y déjame tus comentarios qué opinas tú al respecto. Nos vemos en otro video, esto es el Muro de la Fama.